¿Qué tal amigos? Grabando un nuevo video para ustedes. Ahora les traigo pantallas chinas. Estas pantallas se sirven para decorar salones, fiestas, dormitorios o entradas o pasillos en las casas. Son de papel tipo china con estructura de metal. Además traen su base para poder colgarlas. No pesan, pesan muy poco realmente, pesan muy poco y se pueden doblar para transportarlas a otro lugar. Las tenemos de diferentes tamaños y colores. En esta de acá, esta la tenemos disponible en color rojo, morado y rosa. Esta es de, veamos, esta es de 18 centímetros de diámetro. Esta es la más chica. Tenemos también esta otra. Esta la tenemos disponible solamente en color blanco, rosa, rojo y morado. Obviamente cuenta también con su base para expanderla. Es color blanco. Y esta mide, la medida de su diámetro es de 23 centímetros. También contamos con esta que es un poco más grande. Esa de acá en tono morado, en rojo y en rosa. Blanco también la tenemos disponible en color blanco. Esta, el diámetro de esta es de 26 centímetros. Contamos con una un poco más grande. Esa solamente la tenemos en color blanco. Esta tiene un diámetro de 28 centímetros. Cualquiera de ellas recuerden que la tenemos publicada en nuestro perfil de Mercado Libre. Les dejamos el link en la caja de descripción para que ustedes puedan conectarse, contactarnos y puedan verificar la disponibilidad que tenemos. Recuerden que el precio que tenemos publicado en Mercado Libre incluye el envío a todo el país. Cualquier duda, nos lo comenten. Tenemos también esta otra. Esta es la más grande que tenemos. Esa de acá la tenemos disponible en color rosa y en color blanco. Y el diámetro de esta es de aproximadamente 35 centímetros. Esta es la más grande. Cualquiera de ellas es de una excelente calidad. La pueden utilizar más de una ocasión. Y recuerden, regálenos un like, comenten y compartan este video. Recuerden que aquí nosotros estamos subiendo videos de lo más novedoso y con muy buenos precios para todas las personas que quieran adquirirnos aquí en la República Mexicana, envío incluido. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Saludos. Adiós.